Continuamos con País al Día. Todos los días, gracias a Dios, yo estoy en comunicación continua con ustedes y contestando sus preguntas acerca de qué es lo que tienen que hacer para llegar a tener su vivienda. Y tengo que repetirlo porque gracias a Dios, nuevas personas se acercan a hacerme la misma pregunta. ¿Qué necesitas para comprar tu casa? Yo te voy a enumerar algunas de las cosas básicas. Lo primero es tener un presupuesto asignado. Muchas veces yo les pregunto de qué precio quiere tu casa y tú me repites una pregunta de qué precio tú la tienes en venta. No, es usted que tiene que definir de qué precio la quiere. Haber elegido tu nuevo hogar es sumamente importante saber qué es lo que tú puedes comprar y dónde contemplar el inicial. Cuánto tú tienes? Qué cantidad de dinero tienes para pagar el inicial? Eso es sumamente importante y no tienes que tener todo el dinero junto. Es lo que tú puedes pagar mensual del inicial. Si tú vas a comprar una vivienda que está en proceso de construcción, tú no tienes que tener todo el dinero del inicial con una pequeña parte que tengas y poco a poco lo vas pagando. Es diferente a si la quieres lista para entrega. Si tú vas a comprar un apartamento, una casa que esté listo para entrega, tienes que tener la totalidad del inicial de inmediato para poder pagar el inicial y tomar un financiamiento. Cuando tú vayas a comprar, es indispensable que tengas un buen crédito. Eso es lo más importante para que el banco te preste, que tú hayas manejado bien tu crédito y que tú puedas tener ingresos suficientes para poder pagar el préstamo en el banco. Otra cosa importante es tener toda la documentación que el banco te va a pedir. No pretendas que el banco te preste si tú no le presentas la documentación de tus ingresos, tu cédula al día, tu carta de trabajo, que tú has manejado bien tus créditos. Son elementos sumamente importantes que tú tienes que tener pendientes cuando te vayas a decidir a comprar tu casa. Lo primero es que arregles tu situación interna para que entonces cuando llegues al banco no tengas problemas. Ahora yo quiero presentarles para aquellos que tienen una capacidad económica mayor, yo tengo una casa, una belleza de casa. Mírenla con mucha atención y aquellos que tienen, que están buscando una oportunidad de tener una casa maravillosa, me llaman para que hablemos de eso. Inmediatamente después, hacemos una pausa y volvemos con más en País al Día. Hola mi gente, estoy en Brisa Oriental 2. Miren este lugar, esto está rodeado de magníficas residencias aquí en Santo Domingo Este. La avenida ecológica está ahí mismo. Desde aquí, desde el cuarto nivel de esta casa que tengo en venta, se ve el mar. Mírenlo allá. Y este es el cuarto nivel que está aquí, digamos que reservado para que usted ponga su tinaco de agua. En el tercer nivel de la casa, tengo esta terraza. Miren esa señora terraza del tercer nivel de la propiedad. Voy a bajar esas escaleras para mostrarles el tercer nivel. Bajé las escaleras y estoy en la terraza del tercer nivel. Mire qué belleza. Mire el vecindario. Este es el tercer nivel de la casa que tengo en venta y usted tiene esta terraza destechada y tiene esta señora terraza techada. Observe esta terraza techada que tengo aquí disponible para ustedes que tiene una cocina y que tiene este baño. Ahora, desde aquí, yo voy a dirigirme hacia el segundo nivel de la propiedad. Bajando por estas escaleras, vamos a llegar al segundo nivel de la casa donde están las habitaciones. Bajé las escaleras del tercer nivel y estoy en el segundo nivel de la propiedad, donde usted se encuentra con esta sala de estar familiar enorme. Note el techo, note las luces. Este día, imagínese esto por las noches, con esta decoración espectacular que tiene esta casa. Y aquí les muestro una de las habitaciones. Son tres habitaciones, cada una con su baño. Tres habitaciones grandes. Esta es una de las tres habitaciones que tiene la casa en el segundo nivel. Cada una con su baño. Este es el closet de esta habitación. Habitación. Guau, qué rico huele esto. Desde aquí les muestro el balcón de esta habitación. Este es el balcón de esta habitación aquí en Santo Domingo Este. De esta habitación me dirijo a las otras dos. Recuerde que son tres habitaciones, cada una con su baño. Mire la decoración del techo. Esto está listo simple y llanamente para que usted venga y se mude. Esta habitación tiene walk-in closet. Este es el walk-in closet de esta señora habitación. Ese es el baño de esta habitación. Y desde esta me dirijo hacia la otra habitación. Son tres habitaciones, cada una con su baño. Esa que mismo tiene walk-in closet. Y esta otra tercera enorme habitación con sus ventanales en cristal. Aquí hay una ventilación cruzada excelente. Esta también tiene su baño y tiene este closet aquí, doble closet o walk-in closet, si usted le quiere llamar también así. Y este es el baño de esta otra habitación. Vamos a ver ahora el primer nivel de la casa. Bajando estas escaleras llegamos al primer nivel. Bajé las escaleras del segundo nivel y me encuentro con esta sala. Mire qué señora sala. Donde usted tiene un medio baño de visitas. Tenemos aquí medio baño de visitas. Esta puerta nos conduce a la marquesina, donde le caben dos vehículos sin ningún tipo de problema. Esta otra puerta nos lleva hasta la galería de la casa, que es esa que está ahí, ese recibidor y esa pequeña área de jardín que le voy a mostrar más adelante. Cuando usted sale de la sala, que se dirige hacia la cocina, usted se encuentra con esta espectacular cocina. Mire nada más. Mire qué cocina. Note la decoración de los techos. Mire los gabinetes de la cocina. Esto está espectacular. Esto es una casa excelente que yo tengo en mente. Y allá usted tiene el comedor. Aquí está el área del comedor y también ahí está el desayunador. Y fíjese también la decoración del techo del comedor. Y desde aquí me dirijo hacia el área de servicio en el patio. Pero primero usted se encuentra con esta terraza techada en el patio también con su decoración en los techos. Aquí está el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio enorme. Un cuarto de servicio que es una cuarta habitación. Porque miren qué señor habitación. Miren los clósetes. Miren el baño. Y desde aquí les muestro el patio o lo que es el área para usted caminar aquí detrás. Tiene esta parte que es el área de lavado. ¿Verdad? Y desde por aquí me voy a dirigir hacia la marquesina para salir al frente de la casa. Por esta área llegamos a lo que es el frente de la propiedad. Esa es la casa mi gente. Miren qué belleza de casa. Esa que yo tengo disponible aquí en Brisa Oriental 2. Esa es la magnífica residencia que está disponible aquí en Brisa Oriental 2. Y que puede ser suya con un precio súper especial. Ahí tenemos el área de jardín. Así que si a usted le interesa ser el propietario de esta magnífica casa. Usted me llama ahora al 809-974-2565.